La vida de un pájaro en vuelo La vida de un amanecer La vida de un crío, de un bosque y de un río La vida me ha hecho saber La vida del sordo y del ciego La vida que no sabe hablar La del triste loco La que sabe a poco La vida me ha hecho soñar La vida voraz que se enreda La vida que sale a jugar La vida consciente que queda La vida que late en el mar La vida que brota de un muerto La vida que no se murió La de los desiertos La de un libro abierto La vida me ha hecho cual yo La vida que alumbra en el trueno La vida final de un adiós La vida agoteando de un seno La vida secreta de un dios La vida que depende de todo La vida de cada emoción La vida en exceso La vida de un beso La vida me ha hecho canción 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 La vida me ha hecho canción